Un muerto y un herido es César lo que dejó una balacera en el barrio de los fundadores del municipio de Pailitas. El hecho ocurrió en horas de la noche del pasado jueves. La música que divertía a los clientes de un estadero ubicado en el barrio de los fundadores del municipio de Pailitas fue silenciada por delincuentes que irrumpieron al establecimiento comercial y asesinaron a balas al administrador del lugar. En el hecho, otra persona resultó herida. El ataque criminal se produjo a las 9 de la noche de ayer jueves en la carrera séptima D de la citada localidad, donde funciona el local de Razón Social donde Willy. Hasta el lugar arribaron sicarios quienes sin mediar palabras arrebataron contra Abel Antonio Nis Argote de 58 años y le propinaron varios impactos con arma de fuego que cegaron su vida de manera instantánea. Una de las balas alcanzó a Julio César Norian Arce de 37 años, uno de los clientes del negocio, leccionándolo en el pie derecho con orificio de entrada y salida. Las personas que allí se encontraban no pudieron impedir el ataque repentino. Los agresores, una vez lograron su cometido, se marcharon del sitio sin dejar rastros de sus paraderos. Atónitos quedaron los presentes al ver a Nis Argote tendido sin vida al frente de la despensa de cerveza. La patrulla del cuadrante llegó a los pocos minutos y acordonaron la escena. Los investigadores judiciales de la Sijín de la Policía indagaron a los testigos presenciales del hecho sangriento para recopilar las evidencias que conduzca a los autores materiales del homicidio. El cadáver fue inspeccionado y trasladado a la morgue de Huachica, donde efectuaron las labores forenses. Frente a este caso, el comandante operativo de la Policía del César, Coronel Freddy Delgado, afirmó al respecto. Hasta el momento se dice que fue un sicario. Varios sujetos lo buscaron, lo abordaron y es cuando ocurre el hecho. Asimismo, otra persona que estaba en el lugar resultó baleada a Cotó. Recalcó a su vez que la Policía Nacional y su equipo de investigadores judiciales vienen realizando indagaciones para contrarrestar cualquier tipo de delito. En este caso, va avanzada la investigación y esperemos que la ciudadanía siga aportando datos, sostuvo el oficial.